Hola soy nuevamente TF Coyote F1 y les traigo otro video review sobre mis autos de colección y bueno, ahora les estoy trayendo uno de una película, así es, de la película Volver al Futuro o como se conoce en Estados Unidos como Back to the Future y bueno, ahora en esta ocasión les traigo el DeLorean DMC de Volver al Futuro y bueno, este auto también es súper bonito, muy bello este famoso DeLorean y bueno, podrán darse cuenta que es idéntico al verdadero como pueden ver este color plateado, igual que el DeLorean original y bueno, ahí pueden ver dentro de sus detalles que la parrilla frontal es igualita al diseño original y también tiene las luces, el radiador con el símbolo de DeLorean y bueno, aquí pueden ver unos, los turbos, aquí pueden ver que tiene unos dos turbos en el, en la parte, en la parte trasera y también se pueden ver las luces, la patente, la licencia de DeLorean puede rodar perfectamente, ahí pueden ver el combustible bueno, este es el combustible que, bueno, parece que este es el tanque de combustible del que, que según la película, según lo que vimos en la película Volver al Futuro es lo que activa los circuitos del tiempo y el condensador de flujo como le dice, como lo considera el doctor Emmett Brown y bueno, también aquí tiene un cable puesto alrededor de la rueda en este lado y también en este otro y una cosa que debería tener es que se le puede, que se le podría doblar las ruedas y hacer que vuele, como en la película, como en la segunda parte de la, de la trilogía algo así como, que el auto se levantara por el aire y y que pudiera volar además, el automóvil este automóvil, principalmente en la película lo manejan el doctor, el Doc Emmett Brown y Marty McFly pero Marty McFly lo maneja en la primera parte y en la segunda parte no, y en la tercera parte y el Doc Emmett Brown lo maneja en la segunda parte que es cuando el auto vuela y cuando están en el futuro, en el año 2015 y bueno, este auto se ambienta en un lugar llamado Hill Valley que es donde se lleva a cabo la película y bueno también pueden ver sus cristales eso sí, yo sé que las puertas se le abren si fuera original si fuera a escala si fuera a escala más grande pudiera pudiera abrir sus puertas hacia arriba como por ejemplo los deportivos de la marca McLaren tienen esa cualidad de que las puertas se abren hacia arriba bueno es muy bueno este hermoso autito de la película y bueno recomendarlo antes de despedirme si alguien quiere este auto yo se lo recomiendo se lo recomiendo tanto a los fanáticos de Hot Wheels como a los fanáticos de la trilogía de Volver al Futuro este auto es muy bueno así que espero que no se los pierdan así que traten de conseguirlo si es que tienen plata y bueno con esto yo ya me despido no tengo nada más que decir soy TF Coyote F1 nos vemos en otro video review más chao que estén todos bien que no se los pierdan no se los pierdan